¿Qué se les ha dicho por parte del cuerpo técnico, del cuerpo médico? ¿Cómo les fue en las pruebas y cómo está la situación para el regreso? Bueno, primero que todo, buenas tardes a ti ahí en el estudio, a todas las personas que nos ven. Bueno, gracias a Dios pudimos presentar las pruebas, salieron negativas en el caso mío. Los casos que salieron positivos son asintomáticos, afortunadamente. Y bueno, ya alistando todo para el regreso. Sí, solamente falta conocer ya el aval de la DIMAYOR, de la federación. ¿Y cómo cree que va a ser ese regreso? ¿Cómo ha visto usted desde allá a los demás equipos que ya han podido regresar a entrenamientos individuales? ¿Hay mucha ansiedad por regresar? Sí, yo creo que esto es como el primer día de escuela. Esa misma sensación es la que se siente, que pienso que tenemos todos los compañeros acá en el club. Ese primer día nuevamente y esperándolo con muchas ganas. Usted es un jugador que se ha constituido en pieza fundamental de Jaguares. Ha disputado todos los ocho partidos. Los ocho que hasta el momento se pudieron jugar. Ha marcado dos goles de cabeza. Hace poco cumplió 25 años finalizando el mes anterior. Así que es un hombre que tiene muchas condiciones. Sí, sí. Para la gloria de Dios he podido jugar los ocho partidos que se han disputado y marcar dos goles. Bueno, sabemos que todos nos preparamos, pero Dios da la bendición y es el que me permitió marcar estos goles. Y muy contento por la temporada que venía haciendo y a ratificarla en este continuar del torneo. Kevin, para que la gente conozca un poco más de quién es usted, porque si uno mira su hoja de vida, su trayectoria, usted ha estado en equipos del fútbol colombiano, estuvo en equipos del torneo de la B, pero también ha tenido algunas incursiones en el fútbol del exterior. ¿Por qué no nos cuenta un poco quién es y dónde ha estado? Perdimos el contacto con Kevin Riascos, hombre de Jaguares, que nos estaba contando un poco sobre cómo ha sido esa planificación para regresar nuevamente a la liga de nuestro país. Regresamos a Buen Noticias, gracias por estar con nosotros y retomamos el contacto con Kevin Riascos. Le estábamos preguntando, Kevin, que nos diera a conocer un poco de quién es usted. Usted estuvo participando en el fútbol del exterior, también en algunos equipos de la B. Rápidamente, ¿en dónde ha estado usted y qué trayectoria ha tenido? Sí, yo comencé mi carrera en llanero de Villavicencio, de ahí di un paso a la autónoma, luego me fui al Barranquilla, ahí me fui al fútbol después en dos clubes de la tercera división y vengo a Jaguares en el 2019. Pues una muy buena trayectoria para un hombre tan joven como usted. Kevin, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este de contacto en Buen Noticias y ojalá rápidamente se dé el aval para que puedan volver a entrenar y el reinicio del campeonato lo puedan asumir de la mejor manera. Sí, sí, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que todo esto sea para bien. Muchas gracias, Kevin Riascos, zaguero central del conjunto de Jaguares.